¡Aplausos! Pero tenía claro que no quería ser cirujano, tenía claro que iba a elegir una especialidad clínica y tenía claro que el trabajo de la consulta o de la planta no me llamaba la atención demasiado, incluso me podía parecer un poco tedioso. Igual fue por esto, fue por descarte, quizá por lo que elegía anestesia como la inmensa mayoría de los compañeros de la especialidad. También hay compañeros para los que anestesia es su segunda opción a la hora de elegir plaza o para los que es su segunda especialidad incluso. Y entre todos tenemos una cosa en común, que muy pocos están descontentos. Hay una tasa muy baja de abandonos en la especialidad y yo creo que eso es bastante importante. Sobre todo porque hasta bien entrado R2 o incluso esta R3 no se es muy consciente de qué implica una especialidad como anestesia. Bueno, nos han pedido como al resto de compañeros que la intentamos definir con una sola palabra. Yo pregunto a todos mis coerres, la mitad pasaron olímpicamente de mí. A mí se me ocurrió la palabra versátil y el resto me sugirieron las palabras que aparecen aquí. Yo si tengo que elegir dos, elijo la palabra resolutiva y la palabra práctica. La actividad del anestesista está basada en la resolución de problemas de una manera muy práctica. Si hay que hacer algo, lo haces y si no hace falta hacerlo, no haces nada. Pero si lo haces, lo haces ya. No vale esperar. Y lo que no vamos a hacer, desde luego, es pasar la mañana haciendo un diagnóstico diferencial infinito en la planta o infinidad de evolutivos. Anestesia es una especialidad médica, incluso más médica de lo que muchos de nosotros podemos llegar a pensar. Está muy fundamentada en el estudio de ciencias básicas. Hay que estudiar. Hay que estudiar física, hay que estudiar anatomía, hay que estudiar pharma, hay que estudiar fisiología. Muy poco vamos a poder solucionar cuando el funcionamiento de las cosas se sale de lo normal si desconocemos cómo es lo normal. Es una especialidad intervencionista. Si alguien tiene reparo en pinchar constantemente, igual no es su lugar. Si alguien tiene reparo en el olor, tiene reparo en oler sangre, en oler saliva, en oler secreciones, si cree que no va a ser capaz de perder los escrúpulos, igual anestesia tampoco es su especialidad. Y es una especialidad marcada en un servicio central. Esto quiere decir que está en contacto con muchas otras especialidades. Muchas otras especialidades que abordan patologías que el anestesista ha de conocer de manera importante. Asimismo, debe conocer los procedimientos que van a realizar todos estos especialistas y saber en qué medida van a repercutir sobre el paciente que tiene entre manos. Es como si nos prestasen el paciente para el acto quirúrgico y lo manejásemos durante todo ese perioperatorio durante el cual el paciente no deja de ser un paciente crítico. ¿Y qué dice el Consejo Europeo de Anestesiología sobre los requisitos que debe cumplir un anestesiólogo, que debe reunir? Pues no vale con las habilidades técnicas y conceptuales. Debe tener importantes habilidades relacionales. No vale con ser el que más sabe de medicina o el mejor docente o el que mejor pincha. Debe tener importantes aptitudes como líder. Debe ser capaz de organizar. Debe tener habilidades organizativas en situaciones límites, en situaciones de estrés, incluso aunque a uno le tiemblen las piernas. ¿Y qué dice este Consejo de todo lo que hay que saber, de todo lo que debe saber un anestesista? Pues mira, aquí aparecen reflejados diez dominios de competencias generales que todo especialista en anestesia debe cumplir. Y otros siete dominios de competencias específicas que serían como siete subespecialidades dentro de la especialidad. Para que veáis si son vastos los conocimientos que debe tener un anestesiólogo. O que en ocasiones pensamos que no es así. Pues sí, muchas veces uno se siente desbordado, como en muchas otras especialidades. Pero bueno, muy a grandes rasgos la podemos dividir en dos partes fundamentales. En la medicina perioperatoria y en las unidades de dolor. La clínica del dolor podría ser una especialidad completamente aparte. Se aborda de manera muy tangencial durante dos meses, a lo largo de los cuatro años de residencia. Y en ella nos ocupamos de intentar tratar el dolor de pacientes que ya han sido desahuciados por otras especialidades. Y para ellos se basan en conocimientos mucho más específicos de farmacología o de fisiología. Y también son necesarias destrezas manuales, habilidades para el desarrollo de muchas técnicas que a día de hoy se utilizan para técnicas intervencionistas para el tratamiento de dolor. Pero bueno, no merece la pena hablar de todo esto porque si pensamos en anestesia, nuestra mente va a ir directamente a la medicina perioperatoria. Y aquí tenéis las tres grandes partes en que podemos dividir la medicina perioperatoria. El pre, post y el intraoperatorio. La consulta de preanestesia muchas veces es infraestimada o subestimada incluso por los propios especialistas. Pero no está exenta ni de responsabilidad ni de dificultad. Pues en ella nos encargamos de estarificar al paciente según su riesgo, según en determinadas escalas de riesgo perioperatorio, según su patología de base y según la complejidad del procedimiento al que vaya a ser sometido. Y no solo eso, sino que se procura que el paciente haya sido optimizado, o sea, que afronte el procedimiento de la mejor manera posible antes de llegar a un quirófano. Por eso digo que no está exenta de dificultad. Muchas veces son pacientes de manejo muy complicado, incluso en el preoperatorio. Bueno, lo que realmente nos llama la atención es el quirófano. Es donde se encuentra la mayoría de los especialistas en anestesia de un hospital. ¿Por qué nos llama la atención? Por dos motivos. Uno lo he dicho ya antes. Porque la mayoría de acciones que se llevan a cabo por el anestesista en quirófano tienen consecuencias que se objetivan al instante. Eso es lo que pretendemos. Y el otro motivo es por la infinidad de técnicas que se van a aprender a desarrollar en este medio, en el medio de quirófano. Técnicas para manejo integral de la vía aérea, funciones de todo tipo, para inserción de catéteres arteriales, catéteres venosos, técnicas de anestesia perimidular, técnicas de anestesia regional, cualquier tipo de técnica y funciones guiadas con eco. Todo eso son habilidades y estrellas manuales que nos llaman mucho la atención, sobre todo cuando somos eres pequeños. Son técnicas que te tensan, te frustran, pero luego te das cuenta de que son perfeccionables y van adquiriendo para ti un verdadero significado. No son más que un vehículo. ¿Para qué? Pues para hacer una adecuada monitorización durante los procedimientos. Son técnicas para garantizar analgesia en el intra y en el posoperatorio. O incluso son vehículos para garantizar una vía de administración de fármacos muy concretos o una vía de administración de volumen. ¿Y todo esto para qué? Pues para el fin último de la anestesia, que es garantizar confort, garantizar soporte, sobre todo hemodinámico y respiratorio, en el intraoperatorio y en el posoperatorio de los procedimientos durante una agresión que no solo depende del cirujano, sino del propio acto anestésico. Tened en cuenta que todos los fármacos que utilizamos no son solo hipnóticos, no son solo analgésicos, sino que tienen efectos nada despreciables a nivel hemodinámico y a nivel del sistema nervioso autónomo y que te pueden dar importantes sustos. Y todo eso son cosas que debemos considerar y debemos ser capaces de afrontar. ¿Y qué viene después del quirófano? Pues viene la reanimación. La reanimación va desde un simple despertar, que sería el destino de pacientes con patología más banal o sometidos a procedimientos de menos importancia, pero puede ser también una verdadera unidad de cuidados críticos, una UBI de pacientes posoperados, una UBI donde van los pacientes que por su patología o por la complejidad del tratamiento del procedimiento al que se han sometido precisan de vigilación intensiva, de monitorización invasiva, precisan o pueden precisar soporte a muchos niveles, a nivel hemodinámico, a nivel ventilatorio, a nivel respiratorio, asistencias ventriculares, terapias de sustitución renal, etc. Evidentemente, esta es la parte de la especialidad que está solapada con la medicina intensiva, la eterna cuestión, yo creo. Pero, indudablemente, si un residente de anestesia tiene una formación en críticos que dura unos meses a lo largo de toda su residencia, los conocimientos que adquieren el manejo de pacientes críticos no tienen nada que ver con los conocimientos sobre el manejo de pacientes críticos que tiene un residente de medicina intensiva al acabar la residencia. Pero, bueno, sí que se es capaz de asentar una base para manejar cualquier tipo de circunstancia o cualquier suceso adverso que ocurra en una unidad de estas características y tienes la opción de seguir formándote en cuidados críticos si esto es realmente lo que te interesa una vez acabada la residencia. La opción está ahí. Igual que teníamos la opción del rodolor, tenemos la opción de los cuidados críticos. Es una especialidad muy versátil. ¿Qué me gusta de mi especialidad? Pues a mí lo que más me gusta es los amplios conocimientos que vas adquiriendo sobre la interacción de los diferentes sistemas desde su funcionamiento más básico y que nunca creí que fuese a ser capaz de comprender ni de que fuese de tal importancia. Y también de cómo los procedimientos pueden repercutir sobre el funcionamiento de estos. ¿Qué me gusta también? La autonomía que se adquiere. Pasas mucho tiempo solo. Muchas veces no tienes ayuda de nadie. Y muchas veces no tienes ni una enfermera que te purga un suero ni alguien que te ayude a canalizar una vía. Y estás tú solo con tus manos y con tu cabeza. Y eso tiene una parte mala. Que hay veces que te ves obligado a tomar decisiones que te gustaría consultar sin poder consultar. Esa autonomía es buena, al fin y al cabo. Aunque no nos guste, es buena. Y también te aporta una cosa muy enriquecedora, que es capaz de que uno conozca sus propios límites. Que sepa cuál es el momento en el que tiene que pedir ayuda. Que sea consciente de cuándo una situación le está desbordando y se le va de las manos. Por eso yo creo que no es una especialidad que sea para nada competitiva. La perspectiva laboral es muy buena. Bueno, muy buena. Era mucho mejor hace algunos años, pero en comparación con otras especialidades está bien. Y la versatilidad. Te puedes dedicar a los críticos, te puedes dedicar al dolor, te puedes dedicar al quirófano. Puntos negativos. ¿Qué nos gusta menos? Pues en países como en España o en Suiza existe la especialidad de medicina intensiva. Y al ser una formación de cuatro años, pues no es que nuestra formación en algunos campos sea deficitaria, pero sí bastante complementable. Es una especialidad poco considerada, ya lo sabéis todos. No solo por la gente ajena a los centros hospitalarios, para los que ni siquiera puedes llegar a ser médico, sino por los propios especialistas, que para el que llega ahí, intuba, se sienta toda la mañana delante del monitor y no hace nada más. Pero bueno, nadie te va a reconocer un mérito acerca de algo complejo que hayas realizado si no comprende la complejidad de eso que has llevado a cabo. Y pongo ahí actividad estresante. Más que estresante, yo diría fluctuante. La mayoría del tiempo en quirófano la actividad es relajada, pero tenemos que tener presente que eso se puede tornar en actividad bastante estresante. Y el anestesiólogo debe tenerlo en cuenta y tener en mente las posibles complicaciones y qué debería hacer para solventarlas. Voy regulero de tiempo, así que las rotaciones son las que veis aquí. No se ajustan exactamente a lo que estáis viendo. Hay servicios en los que el primer año no se rota por especialidades médicas, como veis. Y la tónica general es que el quirófano por el que rotas sea de mayor complicidad a medida que TCSR mayor. Cumplir seis meses por unidades de cuidados críticos y las guardias pueden ser más malas que buenas. Requisitos para elegir hospital. Hospital grande con todas las especialidades quirúrgicas que te permita no perder el contacto con las especialidades una vez has rotado por ellas. Que tenga una unidad de reanimación potente. Y si nos ponemos exquisitos, que reciba politraumas y que haga trasplantes de hígado, riñón y corazón. Y el ranking nacional, los pongo todos, es muy variable. Aquí pongo los diez hospitales que se empezaron a elegir primero el año pasado. En la Comunidad de Madrid hay tres hospitales que se ajustan bastante a las características de antes. Son el 12 de octubre el Gregorio Marañón y la Paz. Si bien no hay ninguno que despunte por encima de los otros dos, sí que tienden a acabarse antes las plazas del Gregorio Marañón. Pero si echáis un vistazo, todos los hospitales son hospitales importantes de tercer nivel de las diferentes comunidades autónomas del país. Y nada más, es una recomendación. No os liéis a la hora de elegir especialidad. Cread un pool de especialidades que os gusten y elegid la que creáis que más os conviene. Muchas gracias. 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 Gracias.